¡No, no, no! 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 Porque en la vida todo tiene solución. Excepto la muerte. Refugia es una road movie doméstica. Es un arrumbiaje, una fuga de Julieta Díaz, que es el personaje de Laura, junto a un nene, Sebastián Molinaro. Es una historia de madre e hijo. La película está contada desde el punto de vista de un nene, de Matías, un nene de siete años. Y entonces la película tiene eso, tiene elementos de thriller y lo que cuenta es un poco ese deambular con un pie en el drama y con un pie en las digresiones infantiles que tiene cualquier nene que bueno, que por un lado llega a un refugio y quiere jugar y conoce una nena. Es una película película de un tema de una cruda actualidad y por otro lado tratada desde un lugar donde está omitida toda la violencia, está fuera de campo, no está mostrado. Yo quería evitar como cierto lugar más amarillista a veces de las crónicas periodísticas o los medios, ciertos medios, como de contar o exponer la violencia, sino más bien lo que cuenta es los rastros de la violencia. también cuenta el desmembramiento de una familia y finalmente un viaje. Yo venía con muchas ganas de trabajar a partir de haber sido padre, de observar a mis hijos, la mirada de los nenes, la construcción del mundo. En el caso de Julieta, creo que es un trabajo fabuloso, el que hace de una entrega no sé, muy muy generosa, mucha confianza también. La propuesta mía era eso, era como meternos de lleno en la investigación, Julieta se sumó en una etapa, fuimos juntos a conocer diversos refugios, le presenté a mujeres que yo había conocido, escuchó testimonios. Él le pone nombre a los cuchillos, entonces cuando no te hagas la linda, no te hagas la loca, que don Raúl va a venir. Un poco tenía como un doble desafío, narrar y ponerle el cuerpo a finalmente el drama que vive una mujer en una situación así y por otro lado, trabajar con un niño de co-equiper que nunca había actuado, no tenía idea ni de lo que era hacer cine, ni oficio, ni conciencia, ¿no? Y bueno, llegó ese rol, no sé, de manera admirable. Seba apareció de un casting y un día cuando apareció hizo todo lo que uno recomendaría que no haga alguien en un casting, pero había algo de esa naturalidad, espontaneidad, no sé, esa manera impune de manejarse que para mí me llamó la atención, me cautivó y bueno, a partir de ese conocerlo y ese primer acercamiento, después hubo muchos llamados, hicimos unas pruebas y a partir ya de la elección de Seba, fue bueno, construir junto con Julieta y otra persona muy importante fue María Laura Verge, que es quien estuvo muy cerca de Seba, que es la coach. Construir una manera, una dinámica, crearla, porque no hay una manera, yo nunca había trabajado con un nene protagonista y lo que yo quería era correrme como del lugar de niño que repite texto, sino ir a buscar algo de esa espontaneidad, esa naturalidad que a veces tienen los chicos y bueno, crearla en el cine. Yo creo que hay algo que a mí me sorprendía de presentarla en algunos países, como que no tenía conciencia, sí acá, digo, de la dimensión que tiene la temática, pero no, por ejemplo, en el mundo occidental, llamémoslo en países desarrollados también, o no sé, países como Polonia, que es coproductor, o Francia, que uno pensaría, que no sé, o yo pensaba, que bueno, que era una temática más latinoamericana o local, o que sucedía, y no, y ver que, y encontrarme en charlas con público y como que se sentían muy identificados con una realidad a veces muy lejana también. Y yo muchas veces pienso que el universal de las películas o del arte en general tiene que ver con la singularidad justamente, con expandirlo y hablar en un plano general o en una tercera persona, sino poder acercarse y contar desde un lado muy cercano. Y a mí es también el cine que me interesa. Mami, ¿me perdonas? Nada, esto es tu culpa.